Queridos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos al sector de los datos del tiempo. A continuación informamos cómo están las temperaturas en Santa Cruz en esta jornada de jueves. La mínima registrada fue de 13 grados, 19 la actual y 30 grados será la temperatura máxima en horas de la tarde. Nos acompaña hasta el norte del departamento en Montero. Una mínima que fue de 13, 30 es la actual y 32 grados será la temperatura máxima. Llegamos hasta el sur del departamento en Camiri. Una mínima de 8 con una temperatura actual de 28 y la máxima que llegará hasta los 30 grados con cielo despejado. Atención en Valle Grande, una mínima de 6, 22 la actual, 23 será la máxima. Continuamos hasta Robore, donde la mínima registrada en horas de la mañana fue de 15 grados, 31 grados es la actual y 32 grados será la máxima con cielo despejado. En San Ignacio de Velasco, 15 la mínima, 32 la actual, 33 grados será la máxima. Y por supuesto saludamos a Puerto Suárez con una mínima que fue de 16 grados, 32 es la actual y 33 grados será la máxima. Y para los próximos días, atención, así van a estar las temperaturas en Santa Cruz. El viernes 20 será la mínima, 31 grados será la máxima. Para el día sábado 21 grados, la mínima, 32 grados será la máxima. Cerrando la semana del domingo 21, la mínima, 33 la máxima. Y arrancando la nueva semana día lunes, 20 será la mínima, 32 es la máxima, mientras que el martes una mínima de 14 con una máxima de 26 grados. Estos han sido los datos del tiempo. Continúe con toda la información en Telepaís Meridiano. Gracias. 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 Buenas noches. En Camiri se pronostica una mínima que será de 12 grados y una máxima que alcanzará los 32 grados en horas de la tarde. Para Villa Tunari, la mínima para mañana será de 8, mientras que la máxima alcanzará los 22 grados. En Roboré, revisamos cómo estará la temperatura mínima. Será de 19 con una máxima de 34 grados y cielo despejado. En San Ignacio de Velasco, una mínima de 17 con una máxima de 34 grados. Continuamos hasta Puerto Suárez, donde la mínima será de 19 y la máxima alcanzará los 35 grados. Y a continuación, en los siguientes días, vamos a ver cómo estarán las temperaturas el viernes. 20 será la mínima, 31 grados será la máxima. Fin de semana día sábado 21, la mínima, 32 es la máxima. El domingo 21 como mínima, 33 como temperatura máxima. Arrancando la nueva semana día lunes, 20 será la mínima y 32 será la temperatura máxima. Y por el martes, un descenso de temperaturas con una mínima de 14, cielo poco cubierto y una máxima de 26 grados. Estos han sido los datos del tiempo. Continúe con toda la información en Telepaís Central. Muy buenas noches, sean bienvenidos al sector de los datos del tiempo. Revisamos cómo han estado las temperaturas en este jueves. A esta hora de la noche, la actual es de 8 grados, la mínima fue de 1 grado y la máxima alcanzó los 17 grados. Para mañana, vamos a revisar cómo estarán las temperaturas en el alto. Un cielo despejado con una mínima de 0 y una máxima que alcanzará los 16 grados. Acompáñanos hasta Oruro con el pronóstico del tiempo. Un cielo despejado con una mínima de 3 grados bajo 0 y una máxima que llegará hasta los 19 grados. Seguimos revisando esta vez en Potosí, donde la mínima será de 2 grados bajo 0 y una máxima que llegará a los 16 grados con cielo despejado. En la capital del estado, Sucre, la mínima será de 4 grados y una máxima que alcanzará los 22 grados con un cielo despejado. Y finalizamos en Tarija, donde la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará los 30 grados. Y así van a estar las temperaturas en el La Paz en los siguientes días. El día viernes, 2 será la mínima, 18 la máxima, al igual que el día sábado con un cielo despejado. Continuamos con el domingo con una mínima de un grado máximo de 18 grados. Para la siguiente semana, día lunes, mínima de 2 con una máxima de 18 grados y las temperaturas se replican para el día martes. Estos han sido los datos del tiempo. Continúe con toda la información en Telepaís Central.